¿Qué es el contacto con Leo Zuckerman, sus minutos de opinar para comentar justamente el tema de la vacunación y el otro tema eje este día en lo informativo, sin duda, el tema del apagón. Leo, adelante, te saludamos con mucho afecto como siempre. Hola, Pepe, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hombre, me entero esto de Carlos Jordiales, no lo sabía, le mando también un abrazo, y precisamente quería hacer mi comentario del día de hoy sobre lo que parecen ser las plagas bíblicas, Pepe, fíjate, nos encontramos primero que nada en medio de esta que ha sido una de las peores pandemias de las últimas épocas, ya ha dejado más de dos millones cuatrocientos mil muertos en todo el mundo, a eso hay que sumar millones de personas contagiadas como Carlos que tienen que sufrir durante dos semanas de enfermedad del covid, algunos quedan con secuelas, pero ahora además de este problema sanitario, en varios estados del norte de México, han sufrido esta inusual tormenta invernal que llevó a las temperaturas a varios grados bajo cero, por cierto, lo mismo sucedió en el vecino estado de Texas, ahí ocurrió la peor nevada, Pepe, con onda gélida de los últimos treinta años, y gracias a esta tormenta, debido a este contratiempo, pues ya tú lo reportabas, se interrumpió la electricidad por varias horas, incluso hasta días, todavía no se repara por completo, esto a su vez provocó que dejaran de funcionar los servicios de telefonía e internet, además por el frío se congelaron las tuberías del agua, por lo que el vital líquido no llegó a los hogares, sabemos que ha escaseado el gas LP y las gasolinas, y lo más importante, o de lo más importante, varias casas, Pepe, se quedaron sin sus sistemas de calefacción, en el momento en que más lo requerían. En suma, si te fijas, Pepe, tenemos coronavirus, más oscuridad, más frío, más falta de agua, más incomunicación con el mundo externo. Hombre, no serán las plagas de Egipto, pero vaya que son estas plagas del siglo veintiuno, y realmente uno se pregunta, caray, pues, yo creo que los creyentes dirán, si Dios nos está tratando de enviar un mensaje con estas calamidades, yo desde luego que creo en la ciencia, pienso que no es Dios, sino que es la naturaleza, Pepe. Es el medio ambiente que estamos dañando desde que comenzó la revolución industrial en el siglo dieciocho. En el mundo, fíjate, en cada vez está está documentado, se producen más virus que se reproducen más rápido, causando más daño a los humanos que se contagian. Y estos virus vienen de los animales, pero antes estos animales vivían en su hábitat y no tenían contacto con los seres humanos. Hoy cada vez tenemos menos de estas reservas naturales porque los humanos la hemos devastado con tal de producir materias primas y solemos cazar y vender a estos animales para entretenimiento o consumo alimenticio. Sabemos, Pepe, tú lo has reportado, que todo parece indicar que el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, mutó de murciélagos o de pangolines que se vendían en el mercado de Wuhan allá en China. ¿Y qué decir del tema de las tormentas en el norte de México y sur de Texas? Son anormales y tienen que ver con el cambio climático, Pepe. El tema es que hoy en día está nevando donde no debe de nevar, donde no debe de nevar nieva, donde debe hacer frío, cada vez hace más calor, donde debe llover, se viene el cielo encima o se producen sequías, y todo esto tiene que ver, como te digo, con el cambio climático, que son, que tiene un costo muy alto para los seres humanos, Pepe. A mí me parece que realmente tenemos que hacerle caso a la naturaleza que nos están enviando un mensaje muy claro, y ese mensaje es que tenemos que cuidar a la tierra, tenemos que cuidar al planeta, al medio ambiente, Pepe. Si lo vemos separado, hoy las dos grandes noticias que tú estás dando es lo del coronavirus y el tema de las tormentas y la la corte de electricidad en varios estados de la república. Mi punto aquí, Pepe, es que están relacionados, que tienen que ver con lo mismo, que tienen que ver con cómo nos estamos los los humanos devastando al medio ambiente, y esto está produciendo estos fenómenos, estas plagas del siglo veintiuno, que hoy, pues imagínate, Pepe, alguna persona en Tamaulipas, o en Nuevo León, o en Texas, que está viviendo, no solamente con el miedo a que lo contagie el coronavirus, sino que está en la oscuridad porque no tiene electricidad, tiene un gran frío porque no tiene calefacción, le falta agua, y está incomunicado con el mundo exterior. Levantemos, levantémonos, Pepe, abramos los ojos y veamos que el mundo, la naturaleza, nos está enviando un mensaje muy claro, Pepe. Queda clarísimo tu comentario, Leo, creo que lo aprecia mucho la audiencia esta tarde como siempre. Gracias, Leo, hasta pronto. Muchas gracias, Pepe, buenas noches a ti y a toda la audiencia, y saludos de nuevo a Carlos Ordiales. Claro que sí, por supuesto, todo el equipo le manda los mejores saludos y, y que te digo, los mejores deseos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en